Para mí fue bastante enriquecedor. La verdad es que la información que tenía acerca del Keyline era muy básica, muy por encima. Fue bastante sorprendente para mí poder ver a salir ahora y ver la tierra de manera diferente, poder identificar cosas que no podía hace dos días. Entonces es algo muy impresionante también poder diagnosticar qué es lo que le está pasando a nuestro terreno, a nuestra tierra. Es impresionante, la verdad, lo que se puede hacer de una manera también muy rústica, que realmente se trabaja con lo que se tiene a la mano. Esa parte me la llevo, la tesoro y la aprecio mucho. Agradezco muchísimo la información que usted nos ha podido proporcionar. Espero poder seguir aprendiendo todos estos sistemas de todo este mundo. Agradezco mucho esta oportunidad.